hola qué tal soy andrea y bienvenidos a otro vídeo por ahora les traigo un cambio de look y un look que no tenía planeado pero me encantó que se podría decir que es divertido que es fácil de hacer y pues espero les guste este look es decir alístate conmigo platico algunas cosas algunos chismes se podrían decir y bueno no olviden dar like y suscribirse al canal vamos al vídeo y sé que hay un elefante un elefante en el cuarto sí 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 fue un error pero no me arrepiento por si no me conocen yo sé yo era mucho de cambiar mi look a cada rato yo era adicta a los tintes los tuve el pelo de colores sabe azul de verde de morado incluso una vez me lo pinté naranja cosas así entonces la verdad este año fue la época que más tuve estuve sin hacerme algo en el pelo sin cortarme lo cortito como yo lo tuve una vez o no sé cualquier cosa cada rato me lo cortaba me lo pintaba entonces pasó esto la locura de la pandemia pero bueno ahora nunca había tenido el pelo así o sea como se llama fleco bueno ahora como les dije va a ser un get ready with me porque hoy el día que estoy grabando esto es el día de los abuelos y vamos a visitar a mis abuelos entonces para aprovechar primero voy a empezar con la piel ahora quiero para empezar quiero decir que quiero un look relajado a lo mejor un poco colorido pero relajado fresco con sin mucho esfuerzo a eso me refiero ya estoy utilizando el de skin love instant radiance booster en todo mi rostro y aunque no se vea también en mi frente y me gusta aplicar un poquito de el de your luminous gloves en iluminator en el tono a todo lo en en esa parte mis mejillas y ahora voy a utilizar una esponja nueva es la misma de beauty creation la misma que tenía en verde pero esa ya llevo tres meses con ella entonces siento que ya es momento de cambiarla y eso es el problema con las esponjas por más que las cuides por más cuidados que tenga por más cara que te cueste no la puedes mantener más de unos cuantos meses y honestamente esta fue mi primera esponja entonces yo no fui tan delicada al inicio con esa como debería y la verdad si tiene ya muchos huequitos y cosas así entonces por eso siento que ya es momento de despedirme de esta esponja y cambiarla por esta nueva y de hecho me encanta en negro ya vieron lo del novio de jeffree star ha sido todo un chisme muy bueno ese a jeffree por años le ha tachado de racista de un montón de cosas y hay muchas pruebas que que van detrás de estos statements de llamarlo de esa manera pero dicen que es un movimiento bueno es un movimiento publicitario para que se le quite esa imagen pero pues quién sabe la verdad siento que se puede esperar cualquier cosa de ya nada me sorprende en lo personal no es por echarle ni nada pero yo nunca he sido se podría decir consumidor a esos vídeos nunca los he visto creo que no la verdad es que no he visto ninguno la verdad las que he visto es que mi hermana los está viendo y nos pone mira esto pero no es que yo busque usted siquiera suscrita a su canal lo ubico más por la marca de maquillaje que tiene jeffree star cosmetics que por lo que he escuchado porque no yo no he probado nada de su marca es que maneja muy buena calidad y en ese aspecto tiene muy buena reputación sólo en ese aspecto perdón ya no dije ya no digo todas las cosas qué onda es el estoy utilizando el jay cat stay sure and water seal sears much concealer y el de maybelline fit me en 15 light y el de jay cat soft cream la verdad que yo me había emocionado mucho cuando la tienda local aquí de la paz que es dax había metido todo donde están de jay cat me había emocionado porque yo había escuchado cosas buenas de la marca y yo lo quito o sea todavía está ahí pero es como que lo que les queda en stock ya no van a volver a meter cosas y si me agüiteo mucho al menos ese corrector a mí me encantó y yo estaba esperando tener la oportunidad de comprarlo en el tono que debería porque si se fijan ese es muy blanco lo tengo que combinar con uno más oscuro y nel qué pasó dax por qué nos emocionas con una marca y luego la quitas lo mismo fue con el me emocioné muchísimo cuando vi el stand de elf y al poco tiempo lo quitaron igual y creo que solo alcancé a comprar el polvo traslúcido bueno hoy me pasó que me desperté y ya checo la hora de mi celular y dije bueno ahora para despertarse así respondo mensajes a mi novia principalmente y en eso me pasan las notificaciones de insta y en eso me viene la notificación de un comentario de la cuenta oficial de L'Oreal solo pusieron emojis pero de todas maneras me emocioné muchísimo solo fueron los emojis de pero con eso y es porque yo utilizo mucho los delineadores de L'Oreal entonces cada vez que pongo una publicación por si no me siguen aquí voy a poner el nombre cada que pongo una publicación utilizando alguno de esos delineadores pues los etiqueto el delineador de L'Oreal y así y al parecer se dieron cuenta de mi publicación y para sentar eso voy a utilizar el infallible magic loose powder aprendí a querer este polvo y no lo supero no supero que me hayan comentado y cheque como unas cinco veces que si era la cuenta oficial de L'Oreal no me disculpe por la iluminación está nublado pero eso no me lo impidió no me inquirió grabar me encanta el hecho de tener esto porque voy a disimular mis cejas no me atrevería a no hacerlas pero sí disimulo como ya mencioné quiero algo fresco desenfaldado tal vez más juvenil podría ser y es que tengo la idea es que no cuando recién me vio regresando a la celica me dijo siento que te ves como si estrellas en la pre y acabé ay ya me pueden dedicar la de 17 años otra vez ay qué lindo no quiero terminar haciendo algo muy top pero sí me gustaría usar color entonces vamos a utilizar James Charles de nuevo es que me encanta el tono B B es de abeja que es el amarillo de la paleta pero ya la he probado varias veces y no me gusta su pigmentación o sea con la base muy clarita y pegajosita siento que de todas maneras no se adhiere tan bien pero vamos a intentarlo tengo ganas de usar ese tono entonces voy a aplicar más el corrector de J-Cat voy a agarrar una brocha de lengua de gato voy a tomar un tono B y vamos a empacar wow eso es lo más pigmentado que he logrado de todas las ocasiones que la he aplicado o he utilizado si se fijan estoy utilizando un movimiento de tap tap no estoy como que deslizando la brocha sino dando golpecitos siento que de esa manera depositas más color de la otra manera me voy a hacer color para todos lados perdón si el pelo que ahora traigo en la frente evita que se pueda ver también la verdad todavía me estoy acostumbrando a veces estoy de que y de hecho hace rato que estaba haciendo lo que hacer y así y sentía ay porque me está sudando tanto la frente nunca me había sudado voy a agarrar una brocha mullida para difuminar los bordes uy apenas vi hoy o fue anoche creo que fue anoche si fue anoche la paleta de Nikkie Tutorials no sé con qué marca es la verdad pero solo vi las fotos de Nikkie así con la paleta voy a insertar alguna foto aquí creo que vi las fotos de Trend Mode y estaba viendo que hubo una marca me parece una marca indie que estaba acusando de Nikkie de robar la idea de una paleta de ellos poner el screenshot por algún lado es Pinky Rose Cosmetics que yo nunca había escuchado de ella anteriormente pero parece que Nikkie utilizó la paleta a la cual supuestamente plagió en un tutorial antes de mostrar la suya de revelarla entonces para empezar la de Nikkie es más grande tiene más sombras pero debo de admitir que ya viendo así comparando una lado a la otra así es como que si hay varios tonos muy parecidos sospechoso Nikkie Tutorials no te delines no te delines no te delines si esto sale bien se verá muy cool si esto sale mal será un desastre yo digo que otra que sean varias que tal para que no sea solita ok usé delineador pero no cuenta como delinearse ¿verdad? le intenté hacer tres estrellas en forma de C bueno ¿las hice? ahora les he contado la historia completa de este error pues como más o menos les dije levanté con ganas de hacer un cambio y de hecho yo tenía la idea más o menos pintármelo pintármelo rojo ya lo he tenido rojo lo tuve por muchos años entonces tenía ganas de pintármelo rojo aunque no me imaginen le dije a mi mamá pero mi mamá no apoyó tanto esa idea ¿por qué? porque yo quiero tenerlo muy largo y sabía que si me lo empezaba a pintar sabía que no no iba a llegar a tan largo si me pasó eso de hecho porque yo no me lo pintaré mucho pero yo no hago los cuidados perfectos para un pelo pintado y perdón paréntesis no dije qué producto estaba usando fue el de L'Oreal Matte Matte Signature Eyeliner en el tome Burgundy y entonces mi mamá me dijo que buscara en internet qué cambios podría hacer o sea sugerencias así de blogs de moda o cualquier cosa ¿no? de estilo y veas de manera muy contenida voy a utilizar el tono esperen 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 you're kidding estás bromeando que es ese tono ay ese tono que es un rojo encendido y lo quiero utilizar cerca de la línea de las pestañas les estaba diciendo me levanté con ganas de un cambio y pues en ese en el primer blog que encontré de que cambios que te pones en el pelo y así el primero que enlizaron era Flecky y entonces yo empecé a leerlo así de que número uno Flecky yo número dos o sea llegué como hasta el número cinco y en eso mi mamá me dice oye un Flecky te quedaría muy bien y acá y pues empecé a buscar en Pinterest de hecho y varias chicas venían con ese tipo de Flecky y se veía bien bueno en Pinterest todas se ven bien ¿no? entonces dije tal vez pero yo dije no espérate voy a esperarme y a la estética todo bien no me quiero apresurar y luego andar llorando y eso fue lo que pasó mi mamá me dijo no yo lo puedo hacer es solo cortar poquito de aquí enfrente y lo hizo y no quedó horrible pero no se veía bien con el resto de mi pelo porque mi pelo ya estaba muy largo las capas eran muy largas entonces se veía todo como que muy aplacado y eso entonces y terminé yendo con un a un estilista que fue Go Diva y me hizo un corte y la verdad si se siente medio ochentero pero me gusta y me gusta ahora me encanta el look agarrado porque si se ve me agrada siendo que si me veo como la chica de Pinterest que vi bueno tal vez no igual porque ella era preciosa pero parecido parecido ok estoy tomando el tono que casi canto ¿no? No beans no frijoles que es de los grandes este y con una brocha todavía más precisa estoy dando toquecitos lo más cercano así pegadísimo a las pestañas y es que ese rojo aunque hace un contraste muy bonito con el amarillo quería algo un poco más oscurito que definiera esa esa parte y voy a tomar el mismo tono no beans y voy a definir muy cerca las pestañas de abajo y ahora es momento de aplicar rimel y ahorita voy a hacer rimel si quieren si gustan pueden poner falsies con cualquier look pueden poner falsies si gustan yo así lo voy a dejar y ahora se voy a pasar el resto del rostro 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 algo sí que hice fuera de cámara fue aplicar un poco más corrector alrededor de mi nariz porque noté que estaba ligeramente roja esas áreas y eso es normal por cuestiones hormonales entonces solo apliqué un poquito el corrector pero entonces voy a utilizar el de fit me va a ser divertido ver la reacción de mi abuela a este look porque la vez pasada que la fui a ver maquillada después de grabar un video fue cuando hice el look de arañita que aquí voy a poner la foto y de hecho fue chistoso porque me acerqué para saludarla y ella lo primero que hizo fue hacerme caras y me dijo ¿qué traes en la cara? y acabé me maquillé para un tutorial me hizo fue muy chistoso ahora por blush voy a utilizar el de Wet n Wild Color Icon Blush creo que se llama sí Color Icon Blush en el tono Keep It Peachy que es una aranjita que siento que quedará quedará muy bien con los ojos así y ahora por iluminador voy a utilizar el de la paleta de Essence Light Up Your Face Luminizer Palette estoy viendo mis opciones de labiales espérenme ganó el labial líquido y por último voy a utilizar el de J J Kat perdón Spray Set Go Makeup Setting Spray con infusión de pepino lo ingerí un poco y aquí terminamos con el look ¿qué tal? ¿qué les parece? a mí me encanta las estrellas no fueron nada fáciles iba a decir nada difíciles de aplicar o de hacer entonces se me hace un look divertido no tan difícil porque si se fijan no estamos difuminando tantas sombras tal vez se podría no sé si cuenta como delineado gráfico si solo son unas cuantas estrellitas espero que no o bueno ¿por qué no? a ver si bueno espero les guste no olviden darle like y suscribirse al canal adiós